Con la misma vocación transformadora de Sergio Urribarri para acompañar a José Luis en todo lo que está faltando y cuando recorríamos hoy el barrio, cuando veíamos todas las viviendas que aquí se están construyendo inimaginables años atrás, actos de acción de justicia social para hacerle a José Luis que se quede tranquilo que acá hay proyectos que vamos a seguir la continuidad de lo que falta y vamos a ir por más también porque es mucho todavía lo que nos falta porque hoy cuando hacía la recorrida hoy cuando hacía la recorrida me emocionaba de ver las viviendas construidas no por el hecho que queda solo el paisaje un barrio nuevo sino por el contenido, por las familias que encuentran una solución digna para sus vidas para los que dejan de vivir en condiciones de necesidades básicas insatisfechas para los que dejan de pagar un alquiler pero también para los que construyan la vivienda para las cooperativas, para aquellos que encuentran su cuenta de trabajo dignamente grabándose el pan y haciendo una tarea de inclusión social ese es el proyecto compañero ese es el proyecto el nuestro proyecto político es cierto ha habido profundas transformaciones se ha transformado esta provincia basta que uno la recorra en las rutas basta que uno la recorra en todas las obras e infraestructuras que se hicieron en las ciudades en las viviendas como decíamos recién que se han hecho en obras estructurales en cada pueblo, en cada junta de gobierno pero lo más importante lo más importante es que aquí hay transformaciones no solo materiales hay transformaciones en las personas todos los que están acá conocen a alguien o son parte de esas transformaciones esas transformaciones están en la jubilación que recibió un abuelo o una abuela cuando no tenían puente porque los patrones los tenían en negro esas transformaciones están en la situación universal con hijos que aún tiene una madre cuanto antes tenía que estar mendigando por un medicamento o mendigando por lo necesario para poder criar a sus hijos esas transformaciones están los jóvenes que están acá hoy que acceden con un plan progresal al estudio están en la matrícula de la UADER están en el acceso al primer puesto de trabajo esas transformaciones están en la gente uno las ve en el vecino en la familia y esto es lo que hay que defender esto es lo que tenemos que cuidar esto es lo que no podemos regalar porque en estas elecciones como lo marcaba José Luis aquí vamos a confrontar dos modelos de país esta no es una elección más acá vamos hacia adelante con la construcción de este proyecto nacional popular de dignificación para la gente o si no se lo entregamos de nuevo a los monopolios a los grupos de poder concentrados a los poderosos de la Argentina que piensan en su bolsillo y jamás en la redistribución de la riqueza para con el pueblo argentino vamos adelante con este proyecto esto es lo que tenemos que defender cuidar costó mucho costó mucho conquistar estos derechos y no vamos a regalarlos por eso desde el primer día de gestión nos ponemos a trabajar para darle continuidad a esta madrota para consolidar para afianzar lo mucho que se ha hecho y para ir por todo lo que falta